Hola, mi nombre es Anthony, soy de Costa Rica y vivo en Playa Jacó. A la que te digo, Boca Barranca, y no, creo que me siento conforme con la ola. Un poco fría el agua. Ok, invito a todos los de Costa Rica a que vean el campeonato ISAWLC.com.